Anoche, después de un debate de 14 horas, terminó siendo aprobado el artículo Roy Barreras. Nos opusimos, pero nos derrotaron. Ese es el cambio. Lo que lograron fue que los congresistas salgan directamente desde aquí, directamente al gobierno nacional, o a ser ministros o a ser directores de departamento administrativo. Están legislando en causa propia. Están engañando a la juventud. Les dijeron que iban a cambiar las formas de hacer política y lo que llegaron fue a legislar para favorecerse ellos. Ese no es ningún cambio. Esa es politiquería barata. Se iniciaron en Caracas los diálogos de paz. Los diálogos de paz. Mucha foto. Allá está Violeta. Allá está Antonio. Allá están los bandidos. Allá está también, hay que decirlo, el doctor José Félix Lavorí. ¿A quién representa? El presidente Uribe salió a decir que representaba a los gremios. No es exacto. No es exacto. Y los otros gremios se están preguntando, ¿y a ellos por qué no? O a Fedegán, ¿por qué sí? Lo cierto, pues es que José Félix Lavorí, seguramente con razones que desconocemos, y que desconoce su propia esposa, que era la representante más cabal de la oposición política al régimen de Petro. María Fernanda Cabal, al parecer, tampoco entiende muy bien qué fue lo que hizo el doctor Petro, presidente de Fedegán. ¿No es así? Pues, doctor Fernando, sí, a todos nos cogió por sorpresa esa decisión del doctor José Félix Lavorí, pero también quería contarles, doctor Fernando, que muchos acercamientos, ¿no? Desde que Gustavo Petro se posicionó como presidente con Venezuela. Se reabrió la frontera. Se espera que en enero de 2023 ya se restablezca el flujo vehicular. Pues, las conversaciones con el ELN han iniciado en Caracas. Pero también le cuento que ayer, doctor Fernando, un grupo de 45 empresarios colombianos, colombianos que fueron, además, convocados por el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Jaime Alberto Cabal, viajaron ayer a Venezuela, precisamente con el objetivo, eso ha explicado FENALCO, de explorar oportunidades de negocios en Venezuela. Se van a reunir allá con el gremio de comerciantes, que es FEDECAMARAS, o sea, con la, digamos, ¿cómo decir FENALCO? Pero de Venezuela, FEDECAMARAS, también con la Asociación Nacional de Supermercados, con varias asociaciones gremiales en Venezuela, pues, para ver si pueden hacer alianzas en temas de turismo, de construcción, de industria de alimentos, imagínense, alimentos que en Venezuela ya no se producen, pero allá se fueron. Están en Caracas desde ayer. Bueno, allá se fueron. Y entonces, por una parte, la mesa de negociaciones, no sabe uno qué negociar cuando ya dijeron que van a seguir de gira. Eso es advertir que estas negociaciones no terminan en nada, ¿o no? Claro. Pues imagínense, se necesita también ir a Cuba y también ir a Noruega y quién sabe a dónde más van a ir, ¿no? Porque los países que hay antes son Venezuela, Cuba, y Noruega, perdón. Venezuela, Cuba y Noruega. Recuerde que también Chile y España intentaron allí también como ser países garantes. Entonces, vamos a terminar con el ELN que gira por todo el mundo. Bueno, muy bien. Entonces, Venezuela, el Hotel Humboldt, que fue, entiendo, remodelado y reconstruido hace pocos años. Es un hotel viejo antiguo. Sí, señor. Sí, es un hotel de la época de Marcos Pérez Jiménez, doctora, que no imagínense. De los años 50, estuvo cerrado muchísimos años. Les digo que sí es una belleza arquitectónica. Luego, cuando Chávez llegó a la presidencia, lo mandó a remodelar. O sea, se hizo todo un cambio en todo el Parque Nacional del Ávila, se puede subir en teleférico, etcétera, etcétera. Y desde hace varios años el Humboldt está en funcionamiento. Y es allí donde se han reunido con la delegación del Gobierno Nacional y la delegación del ELN. Van a pasar frío, porque allá arriba hace frío. Y debe haber una cantidad de viento importante, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, el que quiera azul celeste que le cueste. Pero sí tendrá muy buenas vistas, doctor Fernando. Desde el Ávila se puede ver toda Caracas y hacia el otro lado se puede ver el mar. El otro lado de la vila está la Guaira. Recuerda, está Maiketí, el aeropuerto, donde está la playa. Bueno, ahí por lo menos buena vista van a tener. Sí, 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 sí. ¿Usted se imagina cómo van a ser las colas en establecimientos de esta empresa, Drogería La Rebaja, cuando Petro y La Corcho decidan que todos los colombianos tenemos que recibir nuestras recetas de medicamentos en el nuevo monopolio de distribución de la salud que quieren montar con base en esta empresa que es propiedad hoy día de la Sociedad de Activos Especiales. Se imagina las filas aquí tipo 3 de la mañana, estoy en 3, ¿no? en el Tolima. Los ancianitos rogando para que una empresa que no tiene la capacidad haga la entrega de todas las recetas médicas de todas las recetas médicas del país. Hoy día, todas las EPS tienen distintos operadores logísticos, empresas privadas que hacen muy bien su trabajo y colaboran en ese monumental proceso de dispensar todos los medicamentos que requieren los afiliados a nuestro sistema de salud. Compiten entre ellas por precio, por oportunidad, por calidad de servicio. Gente como Petro y Corcho creen que ellos pueden competir con el sector privado en esta operación logística monumental. La misma que le mandó a millones y millones de colombianos todas sus recetas médicas durante el COVID, ¿se acuerdan? Millones de entregas a la semana y pudimos seguir viviendo y atender nuestras enfermedades crónicas. Corcho es experta en colas. Cuando trabajaba la Secretaría de Salud con Petro, no le dio vergüenza tener miles y miles de ciudadanos de Bogotá en el desastre de Capitán Salud. Incluso inventó el famoso contratico de prestaciones de servicios de coordinador de colas porque había tantas colas con su mala gestión que había que contratar personas para que no se enloquecieran los usuarios haciendo filas en las madrugadas. Esto es una mala idea, entregarle la salud a los politiqueros y a la gente incompetente que cree que sabe hacer negocios. Mire que ahora nos dicen que van a montar un gran laboratorio público para hacer más baratas las medicaciones y de mejor calidad. Sí, claro, Ministra Corcho, como en el IPEC que funciona todo tan divinamente o como en otras entidades del Estado que aburren a los colombianos. Usted quiere entregarle la salud a alcaldes y gobernadores para que se la roben y usted se inventa, Ministra Corcho, que sabe hacer farmacéutica, sabe de cadenas logísticas, que sabe de diagnóstico y sabe de cuidado básico. Carreta, no nos dejemos quitar la salud. Aseguremos lasalud.wapid.com Entren a la red y empecemos la defensa de la salud ya. No podemos confiar en un congreso corrupto. ¿Dicen que hay una nueva masacre en el Putumayo? ¿Otra? ¿Distinta de los 23 muertos? Sí, señor. ¿O están recordando la muerte de 23 personas en un combate entre estos bandidos? No, 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 no. Una nueva masacre que se reporta en Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, cuatro personas fueron asesinadas y dos más resultaron gravemente heridas. Hechos que son materia de investigación, por supuesto, pareciera que el señor ministro de la Defensa y el presidente no se han enterado de lo que está pasando en el Putumayo. Que Petro descubrió que era por el narcotráfico, pero recuerde que también él ha dicho que no es posible perseguirlo porque perdimos la lucha contra las drogas. Así que la idea será legalizar. Eso es lo que está pasando en Putumayo, pero el Estado no se ha dado cuenta. Bueno, legalizarlo, prohibir, tolerar, pero eso no fue lo que se hizo. El presidente no fue por distintos lugares del mundo, empezando por la ONU, proponiendo que no se atacara el narcotráfico, que se dejara esa batalla que era una batalla perdida. No lo dijo con toda claridad. Claro, ahí están las consecuencias. Por supuesto, doctor Fernando. Las consecuencias de proponerle al mundo que lo que hay que hacer es legalizar la droga. en momentos en que lo que habría que hacer es atacarla, luchar en contra de ella y vea que, no sé si lo entenderá, pero los muertos que deja en los 23 y los 4 de hoy que seguramente tendrán que ver con temas de narcotráfico, pues son una muestra que la lucha contra las drogas hay que darla para que no siga habiendo muertos, no legalizarla. pero pues esta es la Colombia potencia de la vida y las imágenes son terribles, doctor Fernando. No sé si usted tuvo oportunidad de ver eso. Esto no es para gente sensible, esto de verdad que supera cualquier imaginario. Yo había visto imágenes muy parecidas en Alemania nazi, por supuesto, cuando llenaban las fosas comunes de cadáveres, pero no había visto una cosa parecida en Colombia y era una volqueta llena de cadáveres, de esos 23 cadáveres, que se parquea en un lugar, levanta el volco para que estos rueden y caigan al suelo. No, es una cosa increíble, pero aún así siguen diciendo que este es el gobierno de Colombia potencia para la vida. No sabemos dónde está la potencia de la vida. Bueno, están diciendo en los centros de noticias internacionales que Colombia está viviendo el peor momento en materia de droga, tiene que ser así, pero de mar no han vuelto a salir noticias. ¿Cuánta cocaína tenemos? ¿Cuánta coca tenemos sembrada? ¿Cuánta cocaína estamos produciendo? ¿Qué es lo que ha sucedido como resultado de esta permisividad total y absoluta con la droga? Ahora la marihuana pues parece que la van a premiar con una ley del gobierno nacional que la permite y la cocaína de hecho está permitida porque lo que no se combate con las fuerzas del Estado es porque supone uno es una conducta permisiva. ¿Cuál ha sido Marihuana que ya pasó doctor Fernando su tercer debate de ocho debates que tiene ya pasó el tercer debate el día de ayer definitivamente la comisión primera y el grupo de los progresistas y los de izquierda que están en la comisión de Senado le dijeron sí a la marihuana que llaman recreativa y bueno es así como avanza la potencia de la vida. Qué horror por Dios la marihuana y de permitir la marihuana a permitir la cocaína no hay sino un paso nos van a dejar como los parias del universo nos van a odiar en el resto del mundo cuando empiece a haber gente drogada con la marihuana intoxicada con la marihuana enferma por la marihuana que está consumiendo nos van a detestar porque por ahora se toma se usa cocaína colombiana pero la gente sabe que se está combatiendo que poníamos los muertos que hacíamos el esfuerzo que fumigábamos pero ahora con la permisividad del Estado ya no sé qué va a suceder no sé qué va a suceder en todo caso pues en eso estamos y una noticia que se está combatiendo y una noticia la marihuana la marihuana